Soy José Bardo Díaz, apliqué a cinco universidades y de esas cinco entré a cuatro. Tuve beca en Carnegie Mellon, en la Universidad de Chicago y en Berkeley y justo Adriana me estuvo asesorando en el proceso de usar las becas que ya había conseguido en los otros programas para apalancarme en Berkeley. Yo me enteré de escolástica por mi hermana, ella estuvo con ustedes, creo que fueron dos años antes de que yo empezara con mi proceso de maestría y les fue súper bien, siempre me estuvo platicando y estuve muy al pendiente de su proceso. Esa experiencia que tiene el equipo de escolástica para poder sacar lo mejor de cada perfil, es muy profesional, entonces es directo, no sea como con rodeos y con toda la experiencia que tiene, también, por así decirlo, como que desarma tus argumentos para llegar a algo mejor, pero entonces, no sé, está como padre porque es como objetiva y directa, es un desarmado constructivo, te va llevando hacia un lugar en el que te quedas con algo, con algo de valor. Y también, más allá de eso, como tener el conocimiento de cómo piensa la gente de admisión, entonces, como que eso permite que, más allá de que distingas tu perfil mostrando sus fortalezas, puedas como enfocarlo a lo que les va a llegar más a la gente de admisiones. Una vez que entré con ellos, me di cuenta que el examen era pura estrategia, cuando yo estaba como pensando lo más común, en que la práctica me iba a ayudar más, pero al final, lo que aprendí durante el curso es que hay como, hay que priorizar durante el examen y hay como ciertas técnicas que te enseñan en el curso de escolástica que son como, la verdad, buenísimas y te ayudan muchísimo a poder priorizar el tiempo que tienes y contestando las preguntas, ¿no? Y después de ver eso, creo que sí me quedó claro que la competencia está muy cañona, la verdad. Y al final esto es una inversión a futuro y ahora sí que echar toda la leña al fuego me pareció la mejor estrategia.